La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la cadena SER El larguero Diago de Vega Se ha hecho oficial el fichaje de Álvaro Morata por el Milán Operación que se cierra en 13 millones de euros para el Atlético de Madrid Y cuatro años de contrato para el delantero Y día también en el que la Federación Española de Fútbol Ha dado a conocer las 11 sedes para el Mundial del 2030 Que organiza nuestro país Ya sabéis, junto a Marruecos y Portugal Un total de 11 sedes para España Seis para Marruecos Y tres para el país luso Entre las sedes españolas La principal ausencia es la de Valencia Que al no cumplir a tiempo con las condiciones exigidas Pues se queda fuera Tampoco está Vigo Que era otra sede que apuraba opciones para estar metida En esa lista definitiva De hecho, la Federación Lo venimos contando Lo viene contando Antón Meana Las últimas semanas Trató de ampliar de 11 a 13 Las sedes para España De cara al Mundial Pero Marruecos y Portugal Le dijeron que Nanay Que había que ceñirse a las 20 Que recomienda la FIFA Y que tal y como estaban repartidas A la Federación Española Le tocaban 11 Así que de esta forma Valencia y Vigo Se quedaban fuera De ser sede De nuestro país De cara al Mundial Así que de esta forma Las 11 sedes Que sí van a acoger Si no pasa nada raro El Mundial son Anoeta en San Sebastián Camp Nou en Barcelona Gran Canaria en Las Palmas La Cartuja Sevilla La Rosaleda en Málaga Metropolitano Madrid Nueva Romareda Zaragoza RCD Stadium Barcelona Cornella El Prat Riazor A Coruña San Mamés Bilbao Y Santiago Bernabéu Madrid Además La Federación También ha hecho públicas Las 45 subsedes Donde estarían representadas Todas las comunidades autónomas Excepto Aragón En un instante Ampliamos todo lo que tiene que ver Con Todas estas sedes Que van a estar A priori Y como digo Si no pasa nada raro Y si no hay un cambio De última hora Para el Mundial De 2030 Por cierto Que en clave selección Hoy la UEFA Ha comunicado Que le va a abrir expediente O que le ha abierto expediente A Álvaro Morata Y a Rodri Por los cánticos Aquellos famosos De Gibraltar Español La celebración De la Eurocopa Del pasado lunes La UEFA Argumenta Que este tipo de cánticos Podrían ir En contra Del reglamento disciplinario Y los dos jugadores Podrían enfrentarse A dos partidos De sanción Veremos en que acaba Todo esto Pero esos cánticos Podríamos decir Algo desafortunados Podrían tener Podrían tener Más consecuencias En cuanto al mercado De fichajes Al margen de la salida De Morata Con destino Milán Que ya es oficial Lo más destacado El Celta de Vigo Ha hecho oficial También la llegada De Borja Iglesias Llega procedente Del Betis Hasta final de temporada En cuanto a los amistosos Del día Con participación De equipos De primera Hemos tenido dos Los dos han acabado Con empate Reganés dos Niza dos Goles de Roberto López Y Diego García Para el conjunto madrileño Y también ha jugado El Getafe Que no ha pasado Del empate a cero Contra el Coventry Fuera del fútbol Estamos a una Semana exacta Para que arranquen Los Juegos Olímpicos De París De forma oficial El próximo viernes Es la ceremonia inaugural Y los nuestros Siguen preparando El evento Sin lugar a dudas El evento más importante Y más bonito Que creo que puede disputar Un deportista En tenis Rafa Nadal Se ha metido Tanto en la categoría individual Como la de doble En las semifinales De Bastat La selección española De baloncesto Ha disputado Partido amistoso Contra Argentina Ha ganado 76-72 Y en golf John Ram Disputando el British Open Segunda jornada Pasa el corte Décimo tercera posición A ocho del líder Lowry Y cerca de varios De los favoritos Así que veremos Qué es lo que hace John Ram De cara a las dos jornadas Que quedan todavía Del British Open Además Fórmula 1 Gran premio De Hungría En la jornada de hoy Mejor tiempo para Norris Verstappen segundo Carlos Sainz tercero Fernando Alonso No ha podido pasar De la décima posición Traían varias mejoras Aston Martin Para este gran premio No ha funcionado ninguna Porque las sensaciones Son malas Y en ciclismo Se acabó el Tour de Francia Si no se había acabado Antes Se ha acabado en el día de hoy Exhibición una más De Tadej Pogacar El eslomeno Ha ganado la decimonovena jornada Le ha metido otros dos minutos A Vingegaard Y deja sentenciada La lucha por el mayo Tamarillo Si no pasa nada raro De aquí al domingo Pogacar va a conquistar Su tercer Tour De Francia Tras los logrados En 2020 y 2021 Además hay que recordar Que Pogacar Ya ganó el Giro este año Que además Tenemos Juegos Olímpicos Donde va a participar Y veremos Si se atreve también A disputar La Vuelta a España Intentando lograr Algo que no ha conseguido Nadie jamás Que es ganar Las tres grandes La misma temporada Pues lo dicho La Federación Española de Fútbol Ha ofrecido hoy La lista de las once ciudades Los once estadios Que van a ser La sede del Mundial 2030 Donde compartimos Protagonismo Organización Con Portugal Y con Marruecos España tiene once sedes Marruecos seis Y Portugal Tiene tres Antomeana ¿Qué tal? Muy buenas Presente de Vega ¿Qué tal? Buenas noches Lo veníamos contando Durante las últimas semanas Lo venías contando tú Ayer precisamente Hacíamos referencia Ojito Valencia Valencia y Vigo Que la cosa está complicada Que depende de si nos dejan Ampliar de once a trece Al final no nos han dejado Y al final se ha quedado fuera Valencia y se ha quedado fuera Vigo Sí, es importante resumir Lo que han escuchado De los oyentes En el último mes Iba a decir en el último año Pero ha habido mucha actividad En el último mes Lleva tiempo trabajando La candidatura española Con Portugal Y con Marruecos Para cerrar Este número de sedes Y había unos criterios Técnicos Bastante claros Han ido enviando Durante todo el año Con diferentes plazos Que mandaba la federación Documentación acerca De la ciudad en cuestión Del estadio De los hoteles De los aeropuertos De las carreteras De los campos de entrenamiento Un montón de información Que la federación Iba pidiendo a las sedes Y les daba una fecha Esto para enero Esto para febrero Esto para marzo Y todo con el 31 de julio Como fecha límite Ese día Había que entregarle El libro definitivo A la FIFA Con las sedes De los tres países España Portugal Y Marruecos Pues bien Hace menos de un mes En Agadir Pensaba España Presentar al resto De candidatos Cuáles eran sus sedes Mire Portugal Mire Marruecos Mire FIFA Mis sedes son estas 11 Y ese día Las 11 primeras Eran las 11 Que se han presentado hoy Pero hubo una petición Gubernamental Que adelantamos En la cadena SER De pedir 12 Y después 13 Ir a una cosa de máximos Y conseguir que Valencia Y Vigo Estuvieran en la carrera Es verdad que en ningún momento Marruecos lo vio bien Portugal tampoco La FIFA había puesto Como límite 20 Y nos quedamos en eso En 20 Por tanto Había que trabajar Con que España Tenía 11 sedes Y la Federación Española De Fútbol Ha dicho hoy Que no quiere esperar Ni un minuto más Ni a Vigo Ni a Valencia Que es verdad Que el plazo Acaba el 31 de julio Pero que es un plazo De entrega Que hay que preparar El último dosier Hay que pulir Los últimos folios Y por tanto La Federación presenta Las 11 sedes Que llegaron a tiempo Con mejor documentación Al día marcado Y son como decíamos ayer Las dos de Madrid Las dos de Barcelona Las dos Vascas Las dos Andaluzas Zaragoza Coruña Y Gran Canaria Estas 11 sedes Son las que propone España Para que ahora FIFA Dentro de un tiempo Decida si le parece bien Y son las que organizan partidos En ese Mundial 2030 Joaquín Maroto ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches Yago Miguel Ángel Chazarri Hola Chazarri ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago Muy buenas noches Maroto ¿A ti qué te parece? La lista definitiva Bueno me parece Que han entrado Las ciudades Que han cumplido Los requisitos En tiempo y forma Me explico Lo contaba Antón Meán Ha habido una serie De plazos Que se han ido cumpliendo Que han cumplido todas Menos Valencia Que siempre ha ido Con retraso La verdad es que En Valencia El problema ha sido Que el ayuntamiento Y lo que es la ciudad Ha ido por un lado Y Peter Lim Ha ido Peter Lim Ha ido por otro lado Peter Lim Vinculó Digamos El nuevo Mestalla A un proceso De recalificación Que debían pagar Todos los valencianos Y esto no tiene un pase En cualquier país Civilizado Y en cuanto a Vigo Pues era una apuesta Política del gobierno Que la llevaron A la reunión de Gadir De 11 Se pasó a 12 Y ya con 12 Se pidió Se pidió Valencia Yo creo que Valencia No ha salido Fundamentalmente Por tres razones Una Por Porque efectivamente No han hecho las cosas En plazo Dos Porque Peter Lim Quería una recalificación Que no pintaba bien Ese tema Y tres Porque el Consejo Superior de Deportes Ha estado más A cargarse a rocha Que atender este asunto Y han perdido el tiempo En eso No en lo otro Chazarri Lo de Vigo me sorprende Pero lo de Valencia Es un cantazo Que no esté Valencia Claro, claro Hombre Ciudad principalísima De España Que no esté Pues sí Sí que canta bastante Y entiendo la indignación Pero por otro lado Es que A mí me parece Que Valencia El Valencia Está sufriendo Los rigores De estar gobernado Por Peter Lim Y Peter Lim Pasa del Mundial Peter Lim Pasa hasta del Valencia Y Peter Lim Pues va a lo que va Y no le ha echado a esto Todo el cariño Y toda la dedicación Que le tiene que echar Para mí en todo esto Hay una pregunta Hay una pregunta Clave ¿Quién paga la convidad? Es decir ¿Quién paga el campo? Y ahí creo Que todas las instituciones Se habrán puesto en guardia Porque lo que no parece Que tenga mucho sentido Es que al final Las instituciones Le pongan un campo flamante A Peter Lim Se organice el Mundial Y hombre Este empresario Que por lo visto Aposto bastante por el Valencia Se vaya un poco de rositas Y tenga su pedazo de campeonato Yo creo que es un despropósito Creo que Valencia debería estar Pero las cosas Se han hecho bastante mal Y al final Pues la mala gestión Y la improvisación Pues la paga Valencia Y el Valencia José Manuel Alemán ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches No por ser esperado Deja ser duro Sí Es duro Y sobre todo Porque hay Como explicáis Perfectamente Múltiples sensaciones La primera Es de sorpresa Porque nadie esperaba Que después de la carta Remitida en el día de ayer Por el Consejo Superior de Deportes A la Federación Española Pidiendo que aguantasen Hasta el 31 de julio Para comunicar las sedes Hayan hecho oídos sordos La segunda Sensación es de indefensión Porque la carta Que ha recibido La Federación Valenciana A las 2 de la tarde No especifica Los motivos Por los que Valencia No ha sido seleccionada Es una carta tipo De 10 líneas En la que se agradece Pues los servicios prestados Y la tercera sensación Y es donde hay que entrar Es de indignación Contra A Peter Lim Máximo responsable De que Valencia No haya sido una opción real En la carrera por el Mundial Porque además De las plazas hoteleras Del aeropuerto Del turismo De la gran capacidad organizativa De las playas De la paella Se necesita algo tan básico Como un estadio Para jugar los partidos del Mundial Y el Valencia No ha querido firmar En todo este tiempo Un documento Que le comprometa Ante la FIFA Con un proyecto técnico Con una estructura financiera De cómo tenía previsto Finalizar ese estadio Porque a día de hoy Ni tan siquiera lo sabe Ni lo puede suscribir En un contrato Con penalizaciones Por parte de la FIFA Si se producen Diferentes incumplimientos Peter Lim Lleva sus tiempos En 10 años Ha pasado del estadio Un Mundial No le altera Sus biorritmos Y hoy es una lástima Porque la Generalitat Del Ayuntamiento La Federación Valenciana Se han pegado Un curro muy importante Hasta donde han podido Comprometerse Se han comprometido Pero es que El promotor de la obra Es el Valencia Es el que tiene que hacer Y el que tiene que pagar El estadio Y el Valencia No ha querido firmar Un contrato con FIFA Repito Comprometiéndose A terminar el Nou Mestalla Tiene 80 millones de euros De CVC Pero es que El coste de la finalización De la obra Asciende a más de 180 Y nadie sabe De dónde van a salir Los otros 100 Si antes de diciembre El Valencia Pone en marcha las obras Que parece que eso va a ocurrir Encuentra la financiación Y alguna de las 11 sedes Que hoy ha comunicado A la Federación Patina Yo estoy convencido Que el Consejo Superdeportes Y el Gobierno Por todo lo que han intentado Que Valencia Nunca se descabalgue Querrán que Valencia Ocupe ese lugar Pero la realidad A día de hoy Yago Es que Por culpa única Y exclusivamente De Peter Lim Valencia está Fuera del Mundial 2030 Claro Es que Antón Nos ponemos Sí, dale, dale Y ahora voy con Quiero apuntar Quiero apuntar algo Claro Es que está hablando Claro El Consejo Superdeportes Efectivamente Mandó ayer una carta A la Federación Española De Fútbol Recordándole que Valencia Que tal Y efectivamente Yo creo que Oye, faltan 6 años Para el Mundial Y a lo mejor Las cosas cambian Y Valencia puede entrar Si el dueño del campo Si Peter Lim No insiste en pedir Una recalificación A cambio de que Valencia Está en la Copa del Mundo Pero sobre la carta Del Consejo Lo que quiero apuntar Es que La Federación Española De Fútbol Le ha pedido 4 reuniones Al Consejo Superdeportes En el último mes 4 Para hablar de este tema Y de otros temas Y variablemente Les han dicho que no Entonces Porque no han querido Reunirse con ellos Porque no querían ver a Rocha Querían cargárselo No verle Y esta es la realidad También Y por una carta Que manden ayer No significa que Que el CSD Y en este caso El gobierno Pues no haya puesto Todo el interés En este asunto Que no lo ha puesto Pues si lo hubiera puesto Se hubieran reunido Con la Federación Sí, sí Iba a decir Meana Que la única opción Como decía ahora Alemán de Valencia Es que falla Alguna de las sedes Y que esté Valencia Por delante de Vigo Que también tengo hasta dudas De eso Que no sería la primera vez Y que FIFA tiene ahora Que dar la decisión definitiva Porque lo que hace la Federación Es presentar ciudades candidatas Pero la última palabra La tiene FIFA Yo sí creo que el trabajo De la Federación Técnicamente ha sido impecable Fernando Sanz Jorge Movinkel María Tato Muchos de ellos Gente desconocida Para el gran público Han cumplido Con lo que marcaban Los plazos Y han sido estrictamente Rigurosos Las once primeras Que han cumplido Con lo que pedíamos Son las que llegan A la fotografía final Sí, sí Pero realmente Es un cantazo Que no esté Valencia Y yo quiero ver Que no tengamos partidos En Valencia En el año 2030 Me sorprendería mucho Por lo que va a ser Valencia En 2030 Por lo que es Valencia Ahora Me llama mucho la atención Yo quiero Quiero ver Que realmente Valencia No esté en la fotografía Hoy no está En lo que la Federación Ha entregado Incluso que no se arregle La semana que viene Incluso que no se arregle La semana que viene Yo quiero ver Una semana para el 39 de julio Pero Alemán ha dado La cifra clave 180 ¿Quién lo pone? Claro, claro Es que esa pasta Se va a arreglar De aquí a una semana ¿O qué? Claro Espera, mira Dame un segundo Vamos a preguntárselo Al presidente De la Federación Valenciana De Fútbol Salvador Gomar ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, me imagino Lo primero Bastante decepcionados ¿No? Pues sí La verdad es que sí La verdad es que sí Porque yo viví En el año 82 Un mundial en España Tenía 16 años En Valencia Sí, sí Sin duda Y bueno Pues me sorprende Que no esté en el 2030 Hombre, yo La pregunta que le haría Es muy fácil de hacer No sé si tan fácil de contestar Pero ¿Por qué no está Valencia Entre las 11? Bueno Pues mira No está Valencia Porque llevamos tiempo Que Valencia no cumplía Porque Bueno No cumplía No lo sé Porque Yo el resto de las sedes Tampoco sé Qué es lo que cumplen O lo que no cumplen Porque nadie nos lo ha dicho Yo veo ahí Una falta de transparencia Y luego Pues Sin saber Lo que cumplen Unos y otros Pues Valencia No cumplía Porque no había Acuerdo político Para comenzar Las obras Ese acuerdo político Ha llegado Ha llegado Ha llegado Antes del 31 de julio Y yo lo que digo Es que Qué más da Que el 26 o 27 de junio No esté Si ahora ya está Pues Cumple Como Como el resto Y ya está ¿Tiene la sensación De que se ha precipitado La federación? Bueno A ver La federación Tiene un papel Muy difícil Yo soy ahí A Jorge A Fernando A María Tato Que los conozco Yo creo que hay más gente En esa comisión Y están presionados Por supuesto Pero bueno Yo lo que creo Es que han Considerado Que las 11 primeras Que cumplían Eran las mejores Pero yo es que considero Que Valencia No es que está la 11 Es que a lo mejor Primero es La tercera capital De España Va a ser el campo El tercer campo Más nuevo En el año 2013 Y bueno Pues yo creo Que hay que considerar Otras circunstancias Sí Se va a acabar Pero es que el Camp Nou No está acabado todavía O Málaga O Canarias Y hay otras sedes Que todavía Que son Zaragoza Son proyectos Que están ahí Y entonces Están en una situación Similar a Valencia Que hasta ahora No estaba Concretada Eso es cierto Pero Ya está concretada Con las fichas urbanísticas Con la licencia Que han concedido Y las obras Van a empezar En breve Y es un campo Que está A mitad O sea Que no está Para empezar Nuevo Que está a mitad Entonces entiendo Que consideran Que se ha precipitado La federación Tomando esta decisión ¿Y cuál es el motivo De que hayan tenido No sé si Tanta premura Para anunciar Las 11 No Bueno No es premura A ver Yo tampoco Les doy Esa premura O esa precipitación Por el 31 de julio Creo que es Tienen que tenerlo todo Pero bueno Quizás no han considerado A Valencia O no han creído A Valencia No lo sé O porque yo La excusa de decir Que el 27 de junio Había que enviar Un correo electrónico Y no se envió Y por ese motivo Se cae Pues yo No lo veo De recibo Ahora le dejo A Meana Maroto Y Achaz Arriba Si tienen alguna cuestión Y Alemán Pero ¿Cuánta culpa tiene De toda esta situación Peter Lim? Bueno Pues Peter Lim No se tiene la culpa Cuando llegó Que no empezó el campo Y o sea Que no acabó el campo Bueno Pero es que Repito Que Valencia Cumple los requisitos Para ser sede Entonces Peter Lim Puede tener Toda la culpa que sea Y la situación que hay Sabemos que no es Una situación natural Una situación Artificial Es una situación Pues delicada Pero bueno Con los aficionados Y con Con el aficionado Del Valencia De a pie Y bueno Pero es que Esto es otra cosa Esto es Un mundial Que se juega En el año 2030 Y yo no sé Si estará Peter Lim O no Y esto es el estadio Del Valencia Y esto es la ciudad De Valencia Y la comunidad valenciana Y es España De la comunidad valenciana En España Pues yo creo que Somos la tercera capital Sí, sí La importancia de Valencia Creo que no la discute nadie Meana Presidente Soy Anton Meana Yo tengo una pregunta Que hacerle He entendido En la primera respuesta Que le da Iago Que a lo mejor Valencia Manda la documentación La número 12 En cuanto a tiempo Pero que usted cree Que una vez que ya está Encima de la mesa Esa es mejor Es mejor que otras Que sí que han entrado Sí Puede ser mejor Que otras O sea que es la 12 Cuando lo manda Pero que por calidad Es mejor El estadio va a ser nuevo El estadio va a tener 70.000 espectadores Las infraestructuras De Valencia Pues yo creo que Son mejores Que algunas Otras sedes Y yo creo que Que puede ser mejor Que alguna de las De las otras 11 Ojo Y felicito a las 11 Sedes Que han sido Vamos Que han sido aceptadas Por supuesto No tengo ninguna duda De ninguna Pero Pero yo creo que A lo mejor Podríamos estar Es que no lo sabemos Porque no sabemos Qué baremos han utilizado Ni qué Circunstancias han empleado Para valorar Unas cosas Otras Porque solamente Hemos recibido un correo Sin firmar Hoy a las 2 menos 10 De la tarde Con 4 líneas Diciendo que no entrábamos En la sede Pues bueno Yo creo que eso A mí no me gusta Yo hablé con Rafael Luzán Esta mañana Porque es la única persona Que ahora puedo hablar El pobre Pedro Pues Está como está Y yo de aquí Le mando ánimos también Porque sabemos La situación en la que está Y a mí no me gustaría pasarla Y yo En eso sabe Pedro Y me conoce Y sabe como soy Pero yo hablé con Rafa Luzán Por esta situación Por saber con quién Tenía que hablar Porque no ha llamado nadie Una pregunta al presidente Salvador Que Valencia Mejor sede Que muchas de las ciudades Yo estoy con usted Estoy totalmente convencido Pero a esto se juega En un campo de fútbol ¿Y usted está convencido Que las excavadoras Vuelven al Nou Metalla? Tienen la licencia De obras Concedida Pero luego hay que hacer las cosas La licencia está bien Pero luego hay que entrar Tienen la ficha Tienen la ficha urbanística Tienen un campo Que está a medio hacer No sé si habéis ido ahí Pero está ya Está ya en una gran Una gran superficie Está hecha El esqueleto Más o menos está hecho Tienen Igual me equivoco No veis las cifras Pero creo que son 85 millones Del préstamo A CVC concedido Más Una aportación más De un terciario Que se había vendido Es decir Tienen el dinero Si lo tienen todo ¿Qué circunstancias hay Para que no se haga el campo? Claro que se hace Zaragoza Por ejemplo Pues acaba de derribar El estadio Y va a empezarlo Hay otras sedes Que no recuerdo ahora Que tienen que acometer Unas obras también Y hay unas Otras ciudades Que tienen Que incrementar En sus presupuestos Unas acometidas Para infraestructuras Para cumplir Las exigencias De FIFA Porque es que FIFA Ahora Va a analizar Todas estas circunstancias De las sedes Y va a ver Si cumplen o no No solo el estadio Ojo Otras infraestructuras también Yo creo que Valencia Perdón Si todo está tan claro ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha hecho antes? Bueno Pues porque no se ha hecho antes Pero se ha hecho Pero es que Se ha hecho dentro del plazo Si es que No es cuestión de que se haga Antes o después Si no Antes Se ha hecho dentro del plazo En el año 2030 ¿Quién se va a acordar? ¿Quién se va a acordar? Si en el año Si en el día 27 de junio Del 2024 Antes de presentar el libro De Si Valencia presentó Un correo electrónico O no lo presentó ¿Quién se va a acordar? Nadie Hombre Nadie También es cierto Que Valencia lleva 10 años Para hacer este campo Quiero decir Que esto no es nada nuevo Si me permites Quería preguntar A ver por partes Dale maroto y luego aleman Venga Mira ¿Sabes lo que percibo? Percibo Que no creéis Que el campo del Valencia Se va a terminar Eso es lo que percibo Yo tengo mis dudas Se lo digo de verdad Ya Pues es que Pero es una opinión personal Pero quiero decir Es una opinión personal Y yo no tengo O sea quiero decir Yo no estoy en el comité Yo no decido Y yo como periodista Tengo una opinión Y viendo como está El nuevo Mestalla Que lleva 10 años Muerto de risa allí Porque no se ha movido En 10 años Nada Pues yo tengo dudas Pero bueno Ojalá lo completen ¿Cuántos años llevaba La cartuja sin jugar? Sí pero Pero una cosa Una cosa Una cosa Es un campo inutilizado Como ha estado la cartuja Durante muchos años Y otra cosa Es un campo no hecho No construido A ver Con permiso Un minuto Vamos a ver Nadie duda A ver por partes Por favor Está en construcción Está en construcción Nadie duda Salvador Vamos a ver Nadie duda Que Valencia Es la tercera capital De España Está Madrid Está Barcelona Y está Valencia Eso no lo duda nadie Que la tradición Futbolística de Valencia Es enorme Que Valencia Merece el Mundial Y yo creo que lo va a tener Porque para el 2030 Falta mucho tiempo Pero es verdad Salvador Gracias Pero es verdad Pero es verdad Pero es verdad Salvador Que ese estadio Se empezó en el año 2006 Se iba a disputar La final de la Champions En el 2011 Estamos en el 2024 Y aquello no es un campo de fútbol Es una estructura de cemento Y no se ha hecho Y no se ha hecho Salvador Porque Peter Lim Y tú lo sabes Está pidiendo una recalificación A costa de todo el pueblo de Valencia Creo que no es así Bueno Así es Creo que no es así Peter Lim está pidiendo Una recalificación De los terrenos anexos Al nuevo Mestalla Y por eso no se puede hacer Es que creo que no es así Es que creo que no es así Pues según la Federación Española de Fútbol Sí Pero para aclarar Eso también lo sabrás Mira Es así Según la Federación es así Y tú eres miembro de la Federación También deberías saber Que la Federación Le ha pedido cuatro reuniones Al Consejo este mes Y no se las ha dado También lo deberías saber Yo no tengo ni idea de esto El que que yo Pues oye Estas en la Federación Pregúntalo No, yo soy el presidente De la Federación Valenciana de Fútbol Y estás en la Junta Directiva Claro No estoy en la Junta Directiva No, no estoy en la Junta Directiva En la Comisión de Presidentes Bien En la Comisión de Presidentes Que se ha colocado Pero eres miembro De la Federación Española de Fútbol Eres miembro de la Federación No, miembro Pero miembro Miembro asambleísta Claro Sí, pero ¿y qué tiene que ver eso? Es que Pero que yo no llevo el día a día Es que yo no llevo el día a día ¿Me entiendes? Pues si has hablado con Luz En esta mañana Te lo contará ¿El qué? Perdón Si has hablado esta mañana con Luzán Que te lo cuente él Bueno Que te cuente lo que pide Peter Lim Y claro Y sabrás también que Valencia No ha cumplido los plazos Salvador No ha cumplido los plazos Pero que vamos a ver Que vamos a ver Que eso lo dices tú Que no ha cumplido los plazos Y todavía no ha concluido el plazo Del día 13 de julio No, la Federación nos dio unos plazos Que eran unos días Y lo de Peter Lim Y lo de Peter Lim Para presentar uno Si alguien quiere saber Si alguien quiere saber algo de Peter Lim Que venga el Ayuntamiento Valencia O que venga la Generalitat O que le pregunten a Peter Lim Y que venga y que lo diga la Federación Española No ha venido nada más que una vez aquí Y no ha venido ni la FIFA Que ha venido la FIFA Ha ido a otros estadios Y la Federación Española Ha decidido que a Valencia no iba Y estábamos esperando que vengan Y aquí nos han enviado documentación Hasta el 16 de julio Hasta el 16 de julio ¿Me dejáis hablar, por favor? Yo no soy miembro de la Federación Española de Fútbol Yo soy presidente de la Valencia Y miembro del comité Miembro de la Comisión de Presidentes Y estoy en la Asamblea General Pero pregunta Y si eres presidente de la Federación Valenciana Serás miembro de la Federación Española Salvador, digo yo, vamos Pero que esto no tiene que ver con la comisión Que no sé ni quién la compone la comisión Que esto no se ha informado Que hay una falta de transparencia total Que no sabemos los baremos que han utilizado Que hay un correo sin firmar Diciéndonos que no estamos Que nos han enviado documentación Hasta el 16 de julio Hasta el 16 de julio nos han enviado Para que les enviamos documentación Yo creo que si tú preguntas te lo cuentan ¿Qué significa? Pues déjame Salvador, entonces Lo que está queriendo decir es que He hecho una pregunta No, no, si es que he hecho una pregunta ¿Qué significa que hasta el 16 de julio Nos remitan documentación para que aportemos? Que ya habíamos remitido ¿Qué significa para vosotros? Porque había una serie de plazos Para presentar la documentación Que Valencia no los ha enviado en plazo Y entonces si los envían el 16 de julio De julio, hace tres días ¿Qué puedo pensar yo? Que no estamos fuera, ¿no? Estamos charlando con el presidente De la Federación Valenciana de Fútbol Salvador Gomar Después de haber anunciado hoy la federación Que Valencia se ha quedado fuera De las 11 sedes O una de las 11 sedes Para el Mundial del 2030 Salvador, yo le quiero hacer una pregunta Muy directa Porque de lo que estoy escuchando Que está explicando No sé si es que tienen la sensación De alguna forma Que hay algún interés Dentro de la federación Para que Valencia no esté Porque a mí me está dando esa sensación No, no, no Ninguno, ninguno Ninguno Y tengo que aclarar antes una cosa Que antes Entre el barullo que había no se oía Dos cosas Una, que no estoy en la junta directiva Actual Y dos Que la recalificación Esa que se dice No se pide Porque ya está Esa recalificación hecha O sea, a Peter Limes Eso le daba igual Ya estaba hecho Solamente le faltaban Las fichas urbanísticas Que no había acuerdo político Es lo único que había Y ya está Pero bueno Yo no creo que en la Española Haya nada en contra Simplemente es un tema De procedimientos Y han utilizado Yo creo que igual No han reconsiderado Que ya se cumplían Los requisitos Aunque sea Pues una semana O dos semanas Más tarde Cuando habían dicho Oye Mira a ver si lo tienes hecho Pues ya está Y no han reconsiderado Que esto está ya aprobado Ya está Nada más No hay nada Nada, nada Si queréis Si queréis Ver Que yo con Pedro Con Pedro me llevo Genial Estupendamente No hay nada En absoluto Lo quiero mucho Y además os lo digo de verdad Y lo sabe él Lo sabe él No hay nada No hay nada Si ibais por ahí No, no, no No voy por ahí Yo simplemente He interpretado Que a lo mejor Estaban pensando Que en la federación Había algún tipo de interés Porque si tienen todo Y no entienden Por qué no han entrado Pues yo quería Hacerle la pregunta Usted me contesta Y yo me quedo con su respuesta Sin más No tengo que interpretar Nada más No, yo creo que han considerado Las once primeras Que tenían la documentación Y ya está Pero claro Correcto Eso tampoco es justo Pero eso no es justo Para nosotros Porque nosotros también la tenemos Vale Alemán Tenías tú alguna cuestión Creo Sí, yo le quiero preguntar Precisamente Salva Gomar Que la documentación es una cosa Y la firma del Valencia es otra Es que una cosa es que La federación valenciana Haya trabajado mucho El ayuntamiento de Valencia Haya puesto todo de su parte La generalidad Se haya comprometido por escrito Pero Salva Es que el Valencia A día de hoy Todavía no se ha comprometido Con escrito Y ese creo que es el matiz Es que el Valencia Una cosa es que vaya a firmar Unas fichas urbanísticas El próximo martes El pleno del ayuntamiento Desde el pasado viernes Tenga licencias Y otra cosa es que Cuando le ha requerido A la federación Y le requiere La FIFA Para saber Cómo va a estructurar El pago Cómo va a finalizar la obra Cál va a ser su estructura financiera Para terminar ese estadio El Valencia No ha firmado la documentación Porque no tiene claro Cómo va a pagar Los 180 millones Que cuestan Porque solamente Tiene 85 de CVC Esa es la realidad No hay culpables Hay uno Se llama un señor Peter Lim Que no sabe cómo Firmar un documento Ante FIFA Para comprometerse Cuando se le ha requerido Aquí no hay más Creo que es claro El documento que no ha firmado el Valencia Hay otras sedes Que tampoco lo han firmado Es un documento Con FIFA De obligación De cumplir una serie De plazos Y de cumplir una serie De estructura Que la FIFA establece La Green Men Correcto Que se llama Pero eso no significa Que A ver Eso significa Que el Valencia Se obliga A tener el estadio En condiciones Creo que es un año antes Luego tres meses antes Y luego Y hay sedes Que no han firmado Tampoco ese documento Y están dentro De las once sedes Pues entonces Hay agravios Ahí sí que hay un agravio Vale Por eso Yo lo que Lo que he dicho Es que me gustaría saber Qué baremos Se han utilizado Ya que estamos hablando De la de Valencia ¿Por qué no lo ha firmado Valencia? ¿Tiene dudas De que tenga el estadio preparado? Bueno pues Valencia no lo firmó Porque tenía una serie De dudas con FIFA Que iban a hablar Y ya está Nada más Como las otras sedes Como se nos ha dicho Que las otras sedes Tenían también Esas dudas Y no las han firmado Y entonces pues Simplemente con FIFA Durante un tiempo Es decir Que ese documento No era fundamental Pues entonces Ya están conmigo Que yo tengo dudas Y ellos si no lo han firmado También tienen dudas Pero solo Pero solo por explicar Y hago un pequeño matiz El documento Que tienen que firmar Los estadios Que ha tenido más problema En los campos Que son de los clubes De los que son municipales FIFA te obliga A una serie de requisitos Que otros clubes Se han aceptado Y otras ciudades Se han aceptado Por ejemplo Por ejemplo te obliga Que no ha firmado Al final con los matices Porque era un acuerdo Con FIFA Posterior Pues presidente Ojalá se solucione todo Porque yo creo Estamos todos de acuerdo Que Valencia Debería estar como sede En el Mundial Muchas gracias Y os agradezco Os agradezco el ratito Con nosotros Un abrazo Hasta mañana Un abrazo Preocupación en Valencia En Canarias Están felices Diría yo Con el asunto Junjo Arencibia ¿Qué tal? Buenas noches Presidente de la Federación Canaria de Fútbol Buenas noches A todo el equipo Que es el equipazo Y a todos los oyentes Me imagino que muy contentos ¿No? Bueno A nivel deportivo Es el día más feliz de mi vida Creo que me he descargado De un montón de De cosas Y que se les fue dando La vuelta a esto Cuando empezamos Que la gente empezó A creer en nosotros Los propios medios Usted El amigo Antón Siempre Hablando de lo bien Que nos hacía Gran Canaria Lo cual le agradezco Y que le hemos demostrado Al mundo del fútbol Que no solo somos Una potencia mundial Yo diría La primera potencia Por el número de personas Que tenemos Dos millones solo de habitantes Y manejamos Diecisiete Diecinueve millones De turistas Pero también Somos una potencia En poder Haber hecho las cosas bien Cumplir con los plazos No pedir prórrogas Incluso pintar los sillones Que podía se hizo Que prácticamente Era súper complicado Porque eran cuarenta y cinco mil plazas Y hoy Si mañana me tuviera que ir De la federación Porque en circunstancia Me iría Y seguiría siendo El hombre más feliz del mundo Porque Lo que llega a Canarias Son dos o tres décadas De avance Para todo Para volver a hacer Canchas nuevas No solo para el fútbol Sino para otra Para otros tipos de deportes Para campos de fútbol Para renovar campos de fútbol Y la trascendencia De que el mundial Venga de Gran Canaria Con el nivel Que nosotros también tenemos De aeropuertos Y puertos Sobre todo Esos 170 puntos europeos Que no tiene nadie En España Pues la verdad Que hoy es un día Total de felicidad Ahora le dejo a meana Y compañía Pero Teméis Que pueda haber algún cambio Que se intente meter otra sede Y al final Que peligre Vuestra Presencia En el mundial Para nada Absolutamente para nada Yo creo que Los criterios FIFA Fueron claros Desde el primer momento Nosotros Hemos siempre confiado En el trabajo Que hemos hecho No conocemos El trabajo Del resto De la sede Pero para nada Porque Ya digo Independientemente De que el estadio Lo vamos a tener terminado En el 2027 De las pocas sedes Que en dos días Se hace un pleno Extraordinario Y se aprueban 101 millones de euros Más 5 millones Y pico de euros Del proyecto Y eso está Haciendo el tema Para que lleguen Todos los arquitectos Nacionales Internacionales Y canarios Y yo absolutamente Para nada Yo creo Que los parámetros Eran muy claros Creo en la gente Del comité Del mundial Y en el trabajo Que han hecho Y la verdad Que si mi federación Tiene que estar contenta Por algo En todo lo que Ya vamos haciendo Que son muchísimas cosas Por eso Porque desde el cabildo Su presidente Antonio Morales Su equipo De trabajo Que ha sido increíble Capitaneado Por un arquitecto Como Ricardo Pereira El consejero Romero El propio ministro De administraciones públicas De Víctor Torres O de la misma alcaldesa Carolina Daria Y Poli Suárez Que es del consejero De aquí de Deportes Todos a una La oposición Todos a una Cabildo Ayuntamiento Gobierno de Canarias Y eso es fundamental Para que una sede Pueda salir adelante Estar todos juntos Hemos tenido la suerte Que la propiedad Del estadio Es del Cabildo No es de ningún club Pero Les puedo decir Que a veces Han llegado Hasta 20 y 30 mil Folios Y el estrés De la gente Para poder cumplir No pedir nunca plazo Es más que reconocido Y hemos tenido fiesta Todo el día Desde que lo han anunciado Ruedas de prensa Y yo no tengo Ningún miedo En absoluto Meana Que está exultante El presidente Solo le llamábamos Para darle la enhorabuena Pero porque esto Yago lo levantó El presidente Arencibia Vino aquí Víctor Francos A una entrevista Al Larguero El antiguo presidente Del TSD Insinuó Que habría una sede Seguro en Galicia A Víctor Franco Y le gustaba más Vigo Finalmente fue Coruña Y dejó entrever En aquel momento Como que la insularidad Era un problema Y usted señor Arencibia Levantó el teléfono Dijo Esto lo quiero explicar Y han levantado Un partido Que por momentos Parecía que Le iban a tener complicado Por el tema De la sostenibilidad Pues sí Este fue el partido Que jugamos contra Alemania Que nos toca A un árbitro inglés Y que yo sé hablar De todos los idiomas Pero por señas Pues me tenía que revelar Porque desde los 17 años Que soy independiente Sabía perfectamente Que era una auténtica injusticia Que alguien se pudiera Permitir el lujo Siendo secretario de Estado De nombrar a una ciudad Sin ver el trabajo Del resto A las cuales Respeto a todas Me alegro muchísimo Por todas Por el trabajo Que han hecho Y creo Anton Te quiero felicitar También a ti Y darte la gracia Porque también Siempre Has creído En el trabajo De la sede Sé que tiene Buena información Como el resto Del larguero Y de la cadena SER Pero aún así Sabes que nosotros Nos lo hemos dejado Todos Y que cada cosa Aquella entrevista De 19 minutos Que me hiciste Aquella noche Donde hablé De mi tierra Como podíamos hablar De la Asturiana Que es una tierra Igual de buena Que la mía Y como otras muchas Lo hablé con el corazón Y diciendo verdades Como puño Y hemos demostrado Que hemos sido Un equipazo Y que si estamos dentro Incluso te diría Que si nos tuvieran Que clasificar Entre las 11 Yo no sé En qué puesto Hemos quedado Pero seguramente Hemos quedado En un gran puesto Porque nunca Le hemos faltado Al equipo De la Comisión Mundial de 2030 En que pudieran Recibir lo que ellos Siempre pedían Que era que Le ayudáramos a cumplir Con su trabajo Con sus objetivos Y en eso Gran Canario No ha fallado Presidente Nada Le llamábamos Solo para darle La enhorabuena Por el trabajazo Que han hecho Y más que merecido Un abrazo muy fuerte Gracias a todos ustedes Y felicitar A todas las sedes Que han sido nombradas Y la verdad Que esta es la noticia Más importante De la historia De Gran Canaria Y de Canarias Porque traer un evento De esta clase Es algo increíble Presidente Un abrazo fuerte No tengo tiempo Para más Pero veremos Si esto va Cambiando Y si de estas sedes Se modifica algo De cara al futuro De momento Tiene mala pinta Para Vigo Y para Valencia Meana Maroto Chazarri Alemán Mil gracias a los cuatro Pero es que me voy echando virutas Nada Hay 45 subsedes Todas las comunidades autónomas Un abrazo para todos Hasta mañana Chao Adiós Vamos con el Sanedrín Ilustrado Llevábamos varias semanas Ya sin charlar con Ramón Bessa y Manuel Javois Así que hay ganas Hola Manuel ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Yago Ramón ¿Cómo estáis? Hola Ramón ¿Qué tal estás? Buenas noches Muy bien Encantado de volver a hablar Con todos vosotros Y con la audiencia Buenas noches Se echaba de menos Se echaba de menos estas charlas Estas dos o tres semanitas Que llevamos sin hablar Manuel Han pasado muchas cosas ¿No? Sí Bueno Si el precio a pagar Fue ganar la Eurocopa Estuvo bien Que no hablásemos No pasa nada A veces Cuanto más hablamos Es porque menos noticias deportivas hay Así que que haya habido una noticia tan extraordinaria Que no se haya privado de las charlas Creo que se puede compensar perfectamente Pero os he echado de menos Sí Yo también a vosotros Digo voy a empezar por ahí Ramón El triunfo de la selección española Para algunos inesperado Para mí Yo no me escondo O sea Yo pensaba que la selección iba a hacer un buen papel Pero no pensaba que iba a ganar Y me alegro como el que más Y lo he disfrutado He saltado Y he votado Como un enano Pero ¿Qué valoración haces? De ese triunfo de España de Eurocopa Hace tan solo cinco días Que parece que fue hace un montón Bueno, extraordinario No recuerdo una selección Que haya tenido un dominio tan abrumador De principio a fin Que haya jugado tan bien Que haya ganado los siete partidos Que haya tenido a rivales tan difíciles Y que haya sido capaz de mostrarse como un equipo O sea Se han dado todas las circunstancias Para un éxito Que no sé si tiene algún parecido Con el de 2008 O un cierto parecido Con la primera Eurocopa De Luis Aragonés Pero sí por sorprendente Y por lo bien que lo han hecho Ha sido un En el terreno de juego En la convivencia No ha habido ninguna arista O yo no la he visto al menos Porque aquello Entre los detractores De que hay que ganar Antes que jugar bien O hay que jugar bien Y hay que ganar Y ese debate Que tantas veces Es un debate muy de club En la selección No lo ha habido Porque se han dado Las dos circunstancias Lo que me pregunto ahora Después de esta De esta explosión de júbilo Reconocida Yo creo además Por todo el mundo Incluso por todas las selecciones No he visto tampoco Un aplauso tan Unánime Como el que ha tenido A nivel colectivo Y a nivel individual Hablamos de Rodri Hablamos de De la Minyamal Hablamos de Nico Hablamos de Fabián Hablamos de Prácticamente Todos los premios individuales De seis jugadores En la selección ideal Si este contexto Es tan extraordinario Que uno por uno Veremos cómo actúan En sus respectivos clubs Es decir Creo que el gran mérito De esta selección Se va a ver ahora Porque no sé Si por ejemplo El impacto que va a tener Fabián en el PSG O el que va a tener Morata en el Milan El que va a tener La Minyamal en el Barça El que va a tener Nico Donde juegue Va a ser el mismo Porque el contexto En el que se ha dado todo Ha sido un cuento de hadas Me recuerda un poco Pero incluso Mejor acabado Que cuando Alemania En el Mundial 2006 Vendió aquello Con Klinsmann Como la nueva Alemania Y aunque se quedó En semifinales En aquel partido Contra Italia España Ha llegado hasta la final Y ha sido un auténtico Cuento de hadas Manuel Bueno Yo creo que se ha aprovechado Muy inteligentemente Precisamente De estar en segunda fila De aparecer A la sombra De las Grandes favoritas Con planteles Supuestamente O aparentemente Superiores En cuanto a nombres Luego se ha visto Que como equipo español Los ha arrasado a todos Y además No ha llegado A la final Con alguna bicoca Con no no Se ha tumbado a todos O sea Se ha tumbado A las tres grandes favoritas Y antes En la fase grupo Se ha tumbado a Italia Es decir Ha sido una ganadora Pero además Pero además Ha jugado Con mucha inteligencia Generalmente Selecciones Con jugadores Emergentes Selecciones Con estrellas Muy jóvenes Pueden Hacer un fútbol bonito Pero luego ser tiernas Ser ingenuas Luego a lo mejor En minutos decisivos Pues no No soportar La presión psicológica De saber lo que se está jugando Etcétera Y sin embargo Han tenido un colmillo asesino Impresionante Es decir En los momentos Más delicados Han jugado Esta selección Ha jugado Como una veterana Con muchísimo Muchísimo oficio Nada de ternura Todo inteligencia Todo Todo Y en fin Se han ganado Dos partidos Absolutamente decisivos En los últimos minutos Son el último minuto Que es algo Históricamente Destinado a selecciones Con mucho más callo En esos minutos Yo creo que Uno de los grandes méritos De la selección Que gana la Eurocopa 2008 Y gana otra Eurocopa Y el Mundial Es que Ha transmitido O ha inventado Para la selección Un gen que no tenía Que es el ADN Es el ADN competitivo ganador Es el ADN Cuando vengan crudas Y cuando vengan maldadas Vamos a saber sufrir A mí Una de las grandes noticias De esta victoria Es lo que anticipa No estaba destinada A esta selección A ganar esta Eurocopa Ni por edad Ni por El Luis de la Fuerte Tampoco es un entrenador Que lleve muchísimos años Trabajando con ella En fin No creo que fuese su destino Y el hecho de haber llegado Tan temprano Les va a dar un callo impresionante Para el próximo Mundial Y para las siguientes competiciones Mucho se ha hablado Del triunfo de la selección española En esta Eurocopa Más que merecido También se ha hablado mucho De la celebración Del pasado lunes Hubo un poco de todo Gente que no le gustó Que los jugadores En este tipo de celebraciones Beban El tema de El saludo De varios jugadores Con el presidente del gobierno El Gibraltar español Que por cierto Ya ha tenido Como hemos contado ya La consecuencia De la apertura de expediente Por parte de la UEFA A Álvaro Morata Y a Rodri Que hicieron Esos cánticos Y que además Podía acabar En dos partidos De suspensión Para los jugadores españoles A vosotros ¿Qué os pareció? Un poquito En general Ramón Bueno Así como aplaudo La modernidad Del juego También me gustaría Una modernidad En la celebración Si esto de Gibraltar es español Me suena Suena más antiguo Sí o sea Casposo Eso de renovar Un poco Todo lo que es La celebración Me pareció Que Morata Tenía una buena capacidad Para liderar La celebración Para Yo que sé Cucurella Y sus cánticos Había mucho más Que para el Gibraltar Para el que es una cosa Que además No es como la de la guerra De las Malvinas Digamos No se puede Ni comparar Con lo que ocurrió En su momento Y creo que en esto Sí que hay que hacer Un esfuerzo Pues a mí Que los jugadores Tomen alcohol Y se diviertan Pues a mí Hasta cierto punto Mientras no No vaya más Tampoco quiero que tengan O sea El ejemplo Puede ser que uno Se puede divertir Y se puede divertir bien ¿No? Sí Sin pasarse Es decir Si tú tienes que ser consciente De que estás En público De lo que representas Y ya está Y puedo entender Que a uno Pues empine más del codo Que a otro Lo que sí digo Es que Toda la celebración Me suena A un poco Casposa Si se me permite La expresión Algunos de los gestos Lo que lleva al conflicto Me parece un conflicto Que ya deberíamos Haber pasado página Porque no sé Si mucha gente De lo que canta Sabe que significa Que Gibraltar Es español Sin duda Me planteo Si esto ya Es un grito de coña O que siempre queda bien Meterlo Lo demás Pues mira Los gestos Yo aplaudí aquí Públicamente Lo que dijo Mbappé Y por lo tanto Estoy de acuerdo En que si alguien Pues niega el saludo O a la manera Que se refiere Hacia una autoridad O hacia el presidente Del gobierno español Lo que sea Pues también soy partidario De que no es No es obligatorio ¿No? Por lo tanto Si a él Es un acto Por ejemplo A Carvajal O a quien sea Es un acto Que le incomoda Pues es mejor No hacerlo Y hasta ponerse a un lado Lo que hay que matizar Ramón Es que aquí Nadie negó el saludo Otra cosa Es hacer un saludo frío Que te puede gustar Más o menos Pero no le retiro La mano ni nada Yo creo que se ha magnificado Un poco ese asunto Pero bueno Perdona No porque nos fijamos mucho En esas políticas de gestos Y quien hace esto Quien hace el otro Todo el mundo ya sabe Quien es Carvajal O que piensa Carvajal Puedes estar más o no Yo recordaba esos días Por ejemplo Bueno Se ha recordado en las redes Y en algunos medios Lo que ocurrió Con la Copa de Europa De los Yeyes Que Antonio Calpe Un jugador del Madrid No se negó a ir a la audiencia Con el Caudillo En aquel momento Porque su Creo que era su padre O su abuelo O uno de sus antepasados Había muerto en la guerra civil Como republicano Y él no Por respeto a su abuelo Creo que era No fue al No fue al acto Y ya está Es decir Yo eso Lo puedo entender Porque no es un acto obligatorio Es decir Entiendo que alguien Pueda tener un argumento Lo que no me gusta Es que se haga a partir de aquí Una tesis Manuel ¿A ti qué te pareció todo esto? Pues voy a ser franco No vi las celebraciones No veo celebraciones Nunca, nunca, nunca Me han gustado Alguna vez la he tenido que ver Porque me han enviado a cubrirla La de Madrid La de mi club La de, en fin No sé si una Champions O una Liga No recuerdo Creo que hace dos o tres años Pues la fui allí Escribí, etcétera Nunca me han gustado Me aburren profundamente Ya no te hablo de los actos institucionales Las ofrendas religiosas Bla, bla, bla No, no, nada Pero luego este Ni aquel mundial de Sudáfrica Con Reina El famoso Reina Montando Tampoco la vi No me gusta nada Nunca me ha gustado Voy a decir algo más A ver 30 tíos De entre 20 y 30 años Pues bebiendo alcohol Nunca es una buena noticia Quiero decirte Son muchos Son demasiados Esas muchedumbres Y mezcladas con alcohol Lo digo porque he estado En alguna de esas Por supuesto En este grupito Y siempre con dos copas Siempre empiezan Empieza ahí a No sé Como que el roce De la muchedumbre Se retroalimentan Entre ellos Nunca es una buena noticia Nunca es una buena noticia Cuando se mezcla con alcohol Nunca A mí, por ejemplo No me gustaría Absolutamente nada Que me hubiesen grabado Cuando tenía esa edad Y estaba con dos o tres copas Y sobre todo Entre colegas Entre amigos No es agradable De ver Ni de que te vean Yo entiendo que Bueno Yo nunca gané una Eurocopa Y un mundial Nunca he tenido que celebrarlo Con la gente Ni subirme al escenario Achispado Por ser magnánimo Pero Después Hay otra cosa Estos chicos No son presidentes del gobierno Ni son ministros De exteriores Es decir Que la FIFA O la UEFA No sé quién Ha abierto una investigación Por esos cánticos El cántico es desafortunado Pues el cántico De un tipo De veintitantos años Que probablemente No hay mal viento Probablemente Es un cliché Con el que se ha crecido Con el que hemos crecido Y que alguno Pues con unas ciertas ideologías Cuando beben Pues lo saltan Y lo gritan Y tal Una nostalgia De un pasado Que es eso Pasado Que se le vaya a dar O que se le pretenda Dar relevancia internacional Que se le pretenda Investir de una Gravedad De la es la que es En fin Son futbolistas No No ha salido Nuestro ministro Ni el presidente Del gobierno Con dos copas Después de la Eurocopa Gritando Gibraltar español Que entonces Tendríamos que preocuparnos Y podría abrirse Un cisma internacional Bueno Central Es que una celebración Generalmente se dicen Este tipo de cosas Que como ha dicho Ramón Son bastante casposas Pero tampoco Le daría yo la importancia Como lo de los saludos Tampoco Yo por ejemplo No vi lo de los saludos Vi por supuesto Las imágenes Pero por ejemplo He visto solo la imagen De Carvajal Que efectivamente Parece bastante mal educado Que hubiera sido Más fácil ahorrarse O ser educado Y pararte dos segundos Y decir muchas gracias Por lo que sea Seguramente Pero bueno A veces se hacen estos actos ¿Sabes para quién? Para tu grupo de WhatsApp Para tu clave Para la gente Que espera que hagas ese acto Oye ¿Qué vas a hacer con Sánchez? ¿Le vas a decir algo? Tal y cual Yo a ver La voy a liar Voy a pasar de él Y tal Yo qué sé A veces las cosas funcionan así A ciertas ciudades Y sobre todo A lombos de una victoria Lo cual es bastante triste Porque este gesto A lo mejor hubiera sido más valiente Si hubiesen perdido la final Simplemente A lo mejor le salió así Y que no lo tenía preparado Sabe Dios Pero creo que Es magnificar Las dos cosas Y probablemente Varios de los que estaban ahí Y tú le preguntas Algo sobre el conflicto De Gibraltar Entre España Y tal Y no tienen ni puñetera idea De qué va Conocen el cántico Pero Y pueden tenerlo Y a lo mejor Sí pero que te digo Que muchos de ellos Te digo yo que no tienen ni idea El conflicto Lo que te quiero decir es que No deja de ser un futbolista El hecho de ganar la Eurocopa No te inviste de poderes Extraordinarios En política exterior No tiene ninguna No tiene ninguna influencia Mañana no se va a reunir El Consejo de Ministros Para estudiar esas palabras Y decidir Si se reivindica Gibraltar o no ¿Sabes? No hay conflicto internacional Entre Inglaterra y España Que sepamos Más allá de la final de la Eurocopa Eso Y la hemos ganado Está muy bien Me queda una para terminar Si pudieses hacer una entrevista Mañana de forma reposada Con un personaje De esta temporada Del mundo del deporte Ramón ¿Con quién te pararías Un par de horitas? Mira no sé Me gustaría entrevistar A alguien sorprendente Para mí Porque además necesitaría Intérprete Pero Me gustaría Simon Biles Anda Muy interesante Por lo que está Por lo que está ocurriendo En América Me tiene muy fascinado Todo lo que está ocurriendo En aquel mundo Me fascina Una deportista Que aúna la técnica Y la moción Y que haya sido En la cumbre Que haya estado En el pozo Con todo lo que le ha pasado Que reaparece Que ya hay unos Juegos Olímpicos En París Y me parece El hilo conductor De muchas cosas Entonces Para salir un poco Del fútbol Podría haber dicho No sé qué Alguien del Chirona Que seguramente Un personaje como Sabiño O alguien así Pero Para intentar ser Así un poco ambicioso Si pudiera Pues me imagino Que estaría en la cola Porque no Muy difícil Entrevistarla Pero me fascina Todo lo que está ocurriendo En América Y lo que ha sucedido Con esta extraordinaria Deportista Hasta ahora Nos ponemos con ello A ver si lo conseguimos ¿Y tú Manuel? Pues fíjate No lo sé Este tipo de preguntas Siempre me desconcierta un poco Pero estaba pensando Estaba pensando en Al decir Ramón Samo En Biles He pensado También en una Atleta olímpica Que va a ser olímpica Y de repente Me ha apetecido El reto Es una persona Que suele ser Muy entrevistada Que han salido Muchas entrevistas De las que conocemos mucho Pero me apetecería El reto De hacer un perfil En profundidad O de hablar largo Y tendido Sin el tono A lo mejor De la actualidad Con Ana Peleteiro Me parece una tipa Muy interesante Y de estas Hay muchos deportistas Me encantaría Ahora mismo Me ha salido Porque he pensado En los juegos Y he dicho Joder Por Ramón Y he pensado En Peleteiro Pero creo que En otro tono Y a lo mejor Con tiempo Con mucho tiempo Ya sabes Ramón y Yago Que las entrevistas Con mucho tiempo Son las que Necesitamos Para sacar El lado que queremos Ver O que seguramente Al lector Le apetece leer De los personajes Públicos Y sí He pensado en ello No está mal Yo el otro día Lo estaba pensando Y a mí Un Michael Phelps Un tío que también Ha pasado mal Que ha estado Con el tema De tal Y ahora que están De cara a los Juegos Olímpicos Donde es un tío Histórico En los Juegos Sí me parecería Una entrevista interesante Con Michael Phelps A ver si las conseguimos El que más fácil La tiene ahora mismo Yo creo Es Manuel No por nada Creo que así De primeras La tiene más sencilla Tú y yo Ramón Vamos a tener que hacer Un par de gestiones Más para conseguir Un par de llamadas Hay que buscar Generalmente son las que se descartan Por ir de guay Que no vengan Por favor Ahora se va a consultar Con el pulpo a feir a mí Un nexo de unión Sí, sí En fin Pues nada Ramón Manuel Que disfrutéis mucho De las vacaciones Es el último Sanedrín Es el último Sanedrín Tour de Francia Y otros 10 minutos después Para hablar de la Fórmula 1 Borja Cuadrado ¿Qué tal? Buenas noches Hola Iago Buenas noches Diecimonovena etapa Del Tour de Francia Qué espectáculo Pogacar Que es sin lugar a dudas Ahora mismo El mejor ciclista del mundo Uno más Sin ninguna duda Ha ganado Tadej Pogacar El esloveno Ha logrado su cuarta victoria En este Tour de Francia Y confirmando Que está a un nivel espectacular Cada vez que hay una Jornada de alta montaña Se termina llevando la victoria El ciclista esloveno Y lo ha hecho con autoridad Hoy en Isola 2000 En una jornada En la cual Se preveían ataques De sus rivales De Jonas Vingegaard Que había lanzado A varios corredores Por delante Del Bisma A ver Renko Benepulcacía Bueno pues ha llegado A la hora de la verdad Latigazo de Tadej Pogacar Y ahora sí que ha dejado Prácticamente El Tour resuelto 5-0-3 Sobre Vingegaard 7-0-1 Sobre Renko Benepulc Que es tercero ¿Cómo estaba el esloveno En Aldegar a meta? Pues imagínate Muy feliz Estaba radiante Se ha pegado Una paliza tremenda Parecía que incluso Había estado más suave En el tramo final Y hemos hablado Con José Fernández Machín Con su director Que nos decía Que para él Pogacar es el mejor ciclista Que han visto sus ojos Y esto es lo que decía Sobre la rivalidad Con Vingegaard Que lógicamente Le hace más fuerte también La competitividad Que le ha dado también Vingegaard En esta carrera Estos dos años Perdiendo Le ha hecho Tener esa motivación Ese trabajo Ese sacrificio Que posiblemente De haber perdido Estos dos de Francia Le ha hecho que mejore Hay quien habla De un 1% De un 2% ¿Alguna opción De verle en la vuelta? No Íñigo Marquínez ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas Roberto Torres ¿Qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal? Muy buenas Íñigo Abusivo Lo de Pogacar Sí La verdad es que Es otra cosa Como no le peguen mañana Un garrotazo Bajando un puerto Esperemos que no Bueno Déjate Déjate Es que no hay otra forma De pararle De todas formas A mí este tour Me va a dejar una duda Íñigo Pogacar Ha venido en un momento Excepcional Es un corredor inigualable Pero su gran rival Que es Vingegor Ha venido Sin ningún día de competición Vingegor Ha venido con un equipo fuerte En los últimos años Y le ha trincado el tour A Pogacar Me hubiera gustado Verle a tope La verdad Me hubiera gustado Ver ese cara a cara Entre estos dos monstruos Del ciclismo Pero sí Hoy por hoy Pogacar Es que no tiene rival Es que es otra cosa Lo que hace este tío Roberto Sí La verdad es que Pogacar Llevamos todo el año Yo llevo Por gente que conozco Y eso Diciendo que ha mejorado Los números Hoy ya el ciclismo Se basa mucho En los números Que tienen cada uno Y había mejorado Lo de todos sus años Yo creo que sí También ha venido Vingegor Un poco bajo No venía al 100% Y hoy se lo ha visto Bastante flojo Se ha visto a rueda de renco No se quería mover Nada más que quería llegar Incluso le ha dicho Que no iba a disputar Ni el puesto Cuando han llegado arriba Yo creo que este Pogacar Es el mejor de nunca Y para mí también Como machín Yo fíjate Quitao Quinol De los que he visto correr Es el mejor corredor Con bastante Has visto a Miguel ¿Has visto a Miguel? No, no tiene No tiene Miguel era un súper corredor Pero de Tour de Francia Pero este hombre Yo he visto ganar Una estrella bienche arrancando Le he visto ganar clásica Ha disputado Un Emiliano San Remo Que todavía no ha ganado Pero ha disputado Sobre todo Que ha explotado Bastante antes Que Indurain No, no Y sobre todo La forma de correr Que tiene El espectáculo Que nos da Este corredor No nos lo ha dado nadie Arrancando así Ya te digo Yo desde la época De Dinol Pero os pregunto también Está Sobrepasándose Con la superioridad Quiero decir Puede empezar a caer mal En el pelotón El que hoy haya ido Por ejemplo A por la etapa Cuando no tenía Ninguna necesidad El ser abusón Vamos a decir Entre comillas Para que la gente lo entienda Yo creo que no Porque sabes que pasa Que yo conozco Bueno, mecánicos Que han estado ahí Gente de otros equipos No de su equipo De su equipo Conozco a alguien Pero de otros equipos Y dicen que es el tío Más sencillo Que te puedes encontrar Que te puedes encontrar Sentado con la bicicleta Y se pone a hablar contigo Como si te conociese De toda la vida Es muy, muy normal Hombre, a alguno le cogerá Un poco de hincha A lo mejor Vingra Que es un hombre Que todo el equipo Son unos equipos Que se pelean demasiado Y eso que hemos visto Muchas veces Que luego cuando se juntan Pues la verdad es que no No les ven nunca Hacerse un feo uno al otro Pero yo creo que no Por como es Lo que pasa es que claro Si seguimos así Es una de las razones Por las que yo creo Que no le traen a la vuelta a España Es que tiene pinta De ser buen chaval Eso es verdad Sí, sí, es verdad Pero A ver Que yo sé que Y de la Ojo Cuidado Que eso son palabras mayores Hombre, por favor Por favor Pero Te digo una cosa A ver Desde la distancia O sea Yo sé que un ciclista Y un deportista Tiene que ser Abro comillas Egoísta Y cierro comillas Un delantero trata De marcar los máximos goles posibles Sobre todo si es una estrella Un jugador de baloncés Todo lo mismo Y un ciclista también Pero Pregunto ¿Qué necesidad tenía Por ejemplo De ganar la etapa? De que todo su equipo Ha trabajado Sí, bueno Bien También ha trabajado al misma Pero lo que quiero decir Es que él A ver A ver si me explico Él Quiere batir récords Él quería ganar Las dos etapas De los Pirineos Y lo va a tener más complicado Porque es posible Que haya fuga Pero le gustaría Ganar las dos etapas De los Alpes Y no gana Las tres grandes vueltas Porque no va a correr La vuelta a España Como ha dicho Machín En el micrófono De Borja Cuadrado Pues ponerse la busón Pero ¿Qué necesidad tienes de eso? Yo he mencionado antes A Miguel Indurain Miguel Indurain Era súper generoso Con los demás Y yo creo Que eso es bueno también Y hubiera sido bueno Para Pogacar Sí, pero es igual de lícito Hacer una cosa que otra Totalmente Porque entra dentro De lo deportivo No ha ido pegando codazos A nadie Les ha pasado Les ha quitado las pegatinas A todos No, y es más Le ha ganado a Jorgensen Que le ha quitado el caramelo A dos kilómetros de meta Y luego ha ido No a pedirle perdón Pero a darle la enhorabuena Por la etapa que ha hecho O sea que es un buen chaval Pero yo repito ¿Qué necesidad tiene De ganar tantas etapas? Quiere batir a menos Yo llego La sensación que tengo Es de Le hemos preguntado Carlos Verona El ciclista en la línea de meta Y sí que nos decía Que bien Que es un corredor Que cae simpático Que no hay problema Lo que sí que existe Es esa resignación Es decir Tiene dos marchas por delante Está A un nivel Que nadie puede alcanzar Y ahí sí que está el problema Lo que ha dicho Pogacar Sobre la etapa de mañana Es que Va a dejar que Se marche la fuga Habrá que ver si luego lo cumple Y quiere disfrutarla Es decir En una etapa de alta montaña Quiere disfrutar y celebrar Como celebrarían En un domingo En los campos Elíseos Ha dicho Pogacar Que mañana Va a dejar que se escape la fuga Sí porque quiere mañana Disfrutar de la jornada Tiene esa superioridad Que dice Chavales Venga Esta jornada Os la dejo a vosotros Es que es eso Pues tal cual Ya se veía Ya se veía venir Después de lo de hoy Se veía que no quería abusar Y es un hombre Que quiere batir A Edimer Él ha ganado Ya lleva Un montón de etapas en el Tour Ha ganado el Giro Y es un hombre Que quiere batir Porque nos acordamos de Edimer Edimer era peor que él O sea Ganaba todo lo que podía Tenía todo el equipo a su disposición Y encima era Sprinter Ganaba Sprinter Y por eso Porque recordamos que Edimer Ha sido el mejor de todos los tiempos Porque ganaba todo Iba por todo Sí, sí A mí me parece Me parece bien Me parece que es un corredorazo Y encima Sobre todo para mí Una cosa muy importante Es que da un espectáculo Al ciclismo El que ha montado en bicicleta Y le ves subir hoy La verdad es que alucinas Es buenísimo Para pasar a la historia No puedes perdonar esta Eso está claro Sí, que sí Yago Pero yo repito Que es que no hemos visto Al Bing e Garen Al 100% Para competir con él Sí, sí, sí Ya veremos Que el año pasado Bing e Garen Le trincó el Tour Y hace dos años también O sea Que es un superclase Sí, está claro A mí me encanta Porque por cómo Cómo ataca Cómo hasta las escaleras del hotel Que sí Pero vamos a ver A ver cuándo llega un Tour Que tenemos Tour Pero el que viene Este no Este ya se nos ha acabado Borja La etapa de mañana ¿Cómo es? Pues etapón Sale de Niza aquí A unos kilómetros De donde nos encontramos 133 kilómetros Desenlace en el call De la Cuyol Si estuviera Ponsetti Le sonaría el call de Turini Que es uno de los tramos Del rally de Monte Carlo En fin Son tres puertos De primera categoría Seguramente Veamos una etapa bonita Y como ha dicho Pogacar Al resto de los mortales Pues les va a dejar Que se marchen por delante Mañana Roberto En Niza duerme el pájaro Este de Borja Cerquita del aeropuerto Que hace un minuto No sé si lo habéis escuchado Que están pasando todavía Los últimos aviones de la noche Por aquí Por el aeropuerto A la piscina hay que tirarse Roberto ¿Mañana quién gana? Mañana Mira El que va a estar en la fuga Es Carapaz seguro Que va por la montaña Y la tiene que rematar mañana Marquín Simon Yates Vale ¿Y Borja? Mikel Landa Que ha dicho que si mañana Renko le da permiso Va a intentar pelear Por adelantar a Joao Almeida En la cuarta posición Pues yo digo que a 15 kilómetros de meta Pogacar se aburre Y tira para adelante Y otra que se lleva No lo descartes Ya veremos Ala Abrazo a los tres Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hablamos también de Fórmula 1 Estamos en el circuito de Hungría Húngaro Ring Jesús Barseiro ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Diego? Muy buenas Tengo yo mejores mejoras En mi moto Que Aston Martin En el circuito hoy Bueno Yo creo que no hay que quedarse Todavía con Con los resultados De Aston Martin Es verdad que El inicio no ha sido bueno Sobre todo por esa radio De Alonso Que le han preguntado Que le recomendaba A Stroll Que iba a poner las mejoras En el siguiente entrenamiento Y ha dicho Que buena suerte Alonso ha sido décimo A siete décimas de Norris Pero yo luego Hablado con Fernando Después del segundo entrenamiento Y me ha dicho Que su vuelta era mejor Que ha tenido que levantar Porque se ha encontrado una bandera amarilla Que con dos décimas menos Habría sido quinto Que lo miraríamos todo Desde otra perspectiva Y que bueno Que no se estaba refiriendo Concretamente a las mejoras Hablaba del Adelerón delantero No me ha sonado Muy pesimista Alonso Pero si es verdad Que si estas mejoras En el Aston no van El problema ya sería muy grave Y habría que empezar También a pedir responsabilidades Ha marcado el mejor tiempo Lando Norris Por delante de Verstappen Carlos Sainz Tercero ¿No? Ha dejado buenas sensaciones hoy Sí Además aquí Ferrari Ha traído un suelo nuevo Como Aston Martin En este caso Es un suelo Que ya habían tenido En Barcelona Pero que En curva rápida Les daba muchos problemas De rebote Parece que es lo que Quieren corregir Este es un circuito Que al Ferrari Se le debería dar mejor Sigue siendo un coche delicado Porque Leclerc Ha tenido un accidente Bastante fuerte En la sección rápida Del circuito Pero Carlos Estaba bastante cómodo Ha liderado el primer entrenamiento Luego ha sido tercero Y estaba cerca Por lo menos Carlos sí que se ve en la pelea A una vuelta Que aquí es muy importante Porque es un circuito En el que se adelanta poco Pero luego en carrera Sí que se veían Los ritmos de carrera McLaren y Red Bull Tenían bastante más Es lo que te iba a decir ¿No? Parece que Ferrari Va a tener mejores resultados En la jornada del sábado Que el domingo Digo a priori ¿No? Luego ya veremos Sí, pero No es un mal sitio Para tener un buen resultado El sábado Porque aquí se adelanta poco Solo la recta Es el único punto claro Pero tiene que haber Mucha diferencia de ruedas Lo que pasa es que Hace tanto calor Hace muchísimo calor En Budapest La temperatura del asfalto Se ha acercado mucho A 60 grados Hoy durante los entrenamientos Así que la degradación De los neumáticos Va a ser brutal Incluso a dos paradas En una carrera Que tradicionalmente Se puede hacer a una Y eso sí que va a condicionar Un poco Los coches que lo lleven mejor Van a tener mucha ventaja Sobre los otros Pero Ferrari Si consigue Eso Clasificar Segunda fila A lo mejor Sainz Sí que puede Estar peleando por el podio Cuando eso hace unas carreras Parecía impensable Aquí en Madrid También está cayendo Yo cuando venía a la radio Con la moto A las 5 y tal 40 grados Marcaba Pero vamos Terrible Isaac Prada ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Y eso que no miraste El asfalto ¿A cuánto estaba? No, no Bueno, eso ya vamos No ponían ni los pies en el suelo Que lo mío es un triciclo ¿Con qué te quedas De la jornada de hoy? Bueno, al final me quedo Con que seguimos En esa etapa emocionante Del año En la que hay varios equipos Que pueden estar arriba Y McLaren en este caso Solo hemos visto la práctica Ya veremos lo que es Lo que es la clasificación Que ahí es cuando se ven Las cartas de verdad Pero McLaren está arriba Hemos visto a Sainz fuerte también Me hubiera gustado ver el tiempo De Leclerc Si no hubiera tenido el toque Pero bueno Sainz a menos de tres décimas O alrededor de las tres décimas De Norris está muy bien Y bueno Pues Verstappen segundo Entre el McLaren y el Ferrari Con las mejoras de Red Bull Que tanto Pérez como él Y esto es raro Porque normalmente Pérez se suele quejar del coche No suele sentirse cómodo Pero los dos Se han quedado contentos Con las mejoras Bueno, pues podemos tener Un Red Bull todavía más competitivo De aquí a final de año Que le da más picante A las carreras Aston Martin de momento Hay que tener paciencia ¿O qué? Lo digo porque Venían con mejoras Parecía que la cosa iba a funcionar Y yo creo que están por debajo De las expectativas ¿No? Pues la verdad Yago Es difícil De leer la situación De Aston Martin En cuanto a evolución Porque hay algunos equipos Que simplemente Se quedan estancados Otros que evolucionan Y les va bien Y en Aston Martin Las mejoras que hemos visto Hasta ahora De momento no han funcionado Y no han funcionado Sorprendentemente Ni en un trazado Ni en otro Veíamos No hablo ya De la temporada pasada En la que veíamos A Alonso En casi todos los podios Al principio Pero al principio De este año Había algunos circuitos En los que sí Eran competitivos Bastante competitivos Como para estar Entre los tres equipos Más rápidos Y sin embargo Ahora están Pues en la parte Media-baja de la parrilla Difícil para llegar A la Q3 Y como mucho Pues quedando Entre el octavo Y el décimo Así que difícil de leer Porque de momento La evolución que están Teniendo en Aston Martin No está funcionando Es un equipo que tiene Buen equipo técnico Buen presupuesto Pero de momento Las mejoras que están trayendo No están dando con la tecla Balseiro Un garro ring ¿Qué tipo de circuito es? Pues hace años Era curva Lo llamaban Mónaco Sin muros Porque era curva lenta Pero es verdad Que estos coches De ahora Van tan cómodos En cual va media Lenta a media A Ferrari le va bien Porque no tiene Esas curvas rápidas De Barcelona De Silverstone Sobre todo Aquí Mercedes Sufre un poco más Porque la temperatura Tan alta A Mercedes le va mal Aston Martin Suele ir peor También cuando hace más calor Yo creo que es un buen sitio Para McLaren Como todos los circuitos Últimamente Me hace gracia esto Cuando dicen Este circuito No le va a tal equipo A Aston Martin No le ha ido A ningún circuito Últimamente Y a McLaren Le ha ido Todos los circuitos Así que Al final Los circuitos Son para unos O para otros Pero los coches Buenos están siempre Esto significa Prada Que la calificación Es importante En este tipo De circuitos Quiero decir Que aunque tengas Un ritmo De domingo Un poquito más lento Si el sábado Estás bien ¿Va a determinar Mucho tu futuro En la carrera? Pues sí Porque ya lo apuntaba Ya lo apuntaba Balseiro Y aunque ha habido Cambios en el circuito Y en la trazada Pero fundamentalmente Es un circuito Muy parecido a Mónaco En cuanto a que es Un circuito estrecho Un circuito donde es difícil Adelantar Donde el sábado Se juega buena parte De todo el fin de semana Es casi Bueno pues no diría La mitad de la carrera Pero a lo mejor sí Y realmente hay que estar Muy atentos El sábado Para esas ventanas Para el tráfico Para las condiciones De temperatura Para las gomas Que se elijan Y al final Bueno pues vamos a ver Porque Ferrari Parece que tiene Muy buen ritmo De hecho hay que recordar Que el propio Sainz Estaba primero En la primera de las De las prácticas Liderando los tiempos Así que pues Muy competitivo Y luego ha estado tercero Como decía Menos de tres décimas Así que yo creo que Ferrari Tiene muy buen ritmo Pero tienen que estar Espabilados en la clasificación Y yo creo Que podrían estar peleando Por los tres, cuatro Deberían estar peleando Por los puestos Tres y cuatro Como mucho Prada Tenemos que creer En Carlos Sainz En el podio Este fin de Yo creo que sí Yo a Carlos Y esto pasa mucho En Fórmula 1 No es el domingo Sino como ves La tendencia del piloto Durante el fin de semana Y yo veo a Carlos Muy fuerte En la práctica 1 En la FP2 también Vamos a ver En clasificación Leclerc ha tenido Ese incidente Vamos a ver Como está de concentrado Después de ese incidente Y las reparaciones Que hagan en su coche Y bueno pues Al final yo creo que Carlos Está en un buen fin de semana Para él Y cuando hemos visto Un muy buen fin de semana Para Carlos No solo para él mentalmente Sino que el coche Que tiene entre las manos También responde Al final podemos ver mucho Y aquí hemos visto Que el Ferrari Puede pelear con los McLaren Incluso con los Red Bull Están entre esos tres equipos Pero yo creo que Desde luego Carlos Tiene muchas posibilidades Mira al final de la sesión Mira al final de la sesión De hoy Carlos Sainz Ha hablado con los compañeros De Dazón Le ha vacilado un poquito A Norris Por el tema de la Eurocopa Y luego ha hablado Precisamente de esa competencia Que van a tener Con los McLaren Un deporte dominado Por los ingleses Pues de vez en cuando Hay que recordarles Quien manda Si que es verdad Que estas últimas carreras Tanto Mercedes Con sus dos pilotos ingleses Como McLaren con Lando Y Max con Red Bull Pues están en otro nivel Un claro paso Por delante nuestro En el que pues nosotros Estamos intentando Darle la vuelta Porque está claro Que nos han sacado ventaja En el desarrollo Del coche Pero intentándole Darle la vuelta Ya desde Hungría Y ver si nos podemos Acercar un poquito Valseiro en la Eurocopa Si pero En los coches Ahí la cosa está complicada Esa es la coña Que tenemos Porque todos los periodistas De todos los países Dicen muy bien En fútbol En tenis En gol Pero aquí en Formula 1 Nos está costando mucho Este año A ver si este fin de semana Cambia un poco Esa tendencia también Si pero es la realidad Lo que estabais comentando Ahora mismo Isaac Que Ferrari está por detrás De McLaren Por lo menos A día de hoy Si pero hay Hay que tener en cuenta Perdona Yago Hay que tener en cuenta Un dato importante Que me parece a mí Es que Mercedes No es tan competitivo De momento En lo que hemos visto Del fin de semana Ya veremos También apuntaba Valseiro Esas temperaturas altas Hemos visto en años pasados Problemas con la refrigeración En general el calor No le va bien Al Mercedes de los últimos años Y hemos visto que Mercedes No está en ese trío de equipos Porque el problema Es que Ferrari Venía compitiendo con Red Bull O de repente Te plantas como cuarto equipo Que estás peleando Pues de la sexta Hacia atrás Y si tienes una buena carrera Pues estás más arriba Pero es difícil Excepto en una carrera loca Hacer podio Pero en este Gran premio es diferente Porque yo si veo a Ferrari Más cerca Bastante más cerca De momento Lo que hemos visto De Red Bull y de McLaren Además McLaren Claramente quizá más Que en otros circuitos Por delante de Red Bull Ya veremos con esas mejoras De Red Bull Pero Ferrari Por delante de Mercedes Que es un dato Bien importante ¿Qué temperatura tenéis por ahí Por Colombia Prada? Pues mira Estábamos a ver si conectábamos Con el vídeo o no Y digo me voy a quitar la bufanda Porque hacía un poquito De fresquito Y va a aparecer aquí Entre que es de día Y con bufanda Va a pensar la gente A ver dónde estoy Pues ahora tendremos Como 13 grados El hombre del tiempo 13 grados Y sol y nubes Pero aquí en Bogotá Es más o menos Todo el año así Como un día de noviembre Vale Valsero ¿Qué tal la habitación? ¿En Hungría? Bien Bien En Hungría En Budapest Hay muchísimos hoteles Esta es una ciudad Muy turística Es difícil fallar Me encanta Budapest Mi favorita de Europa Vete al Simplaker A darte una vueltecita Y a tomar algo Pero también hay que Lo mejor de Budapest Te voy a decepcionar Es que tenemos un carril De acceso al circuito De prensa Y de trabajadores Y entonces podemos levantarnos Mucho más tarde Y podemos dormir Como en ninguna carrera en Europa Para el que va a currar Está muy bien Para el turista Tú le dices eso Pero que el Simplá Tú lo conoces ¿No? El local Sí, sí, sí Es una pasada Yo es el local más chulo En el que he estado en mi vida O sea, me parece una pasada Hay uno en Praga Parecido Pero es verdad que Este está muy bien Este hay que recomendarlo A la gente que viaje Que vaya al Simplá Porque va a sorprender Y esta carrera Hay que recomendarla también ¿Sí? El aficionado español Que quede un gran premio europeo Diferente Budapest es una maravilla El año que viene me voy contigo Gracias Barseiro Gracias Prada Un abrazo a los dos Un abrazo Yago Buenas noches Hablamos también de tenis De Rafa Nadal Que está en las semifinales Y digo, está en las semifinales De Bastard Miguel Jaceo Villarren ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago Buenas noches Mira, muy bien Ha sido un buen partido de Rafa Un partido muy complicado La verdad es que Ha empezado un poquito Como si estuviera Con las bisagras Sin engrasar Después del duro partido Contra Cameron Norri Pero Bueno Ha ido espabilando Ha ido poniéndose a tono Después de un primer set En el que Empezó con 40-0 Y se de pronto Estaba perdiendo 1-4 Pero fue capaz De empatar a 6 Perder el tiebreak Claramente 7-2 En el segundo Se puso 3-0 Ganando Nabone le apretó Le empató a 5 Pero Rafa volvió a salir adelante Y se puso 7-5 Empató el partido Y ya se ha metido en un tercero Que Rafa empezó perdiendo 0-2 Se fue al 5-2 derecho En el 5-2 Falló con su saque Sacó muy mal 5-3 Nabone ganó su servicio 5-4 Volvió a perder el suyo Rafa Volviendo a sacar mal 5-5 Pero con 5-5 Sacaba a Nabone Y le volvió a hacer break Y después de ese break Rafa Ya sabía que no podía perder el servicio Así que se dedicó a sacar Y a subir Pero a subir Como él sabe Hice unas voleas preciosas Voleas bajas Muy peligrosas Las sacó todas adelante 7-5 Después de 4 horas de partido Así que se cuelan semis Y mañana va a tener que jugar Con un desconocido Croata Abdukobic 115 del mundo Hombre si Rafa está bien físicamente El partido ha sido muy duro Si está bien Pues le debería de ganar Pero claro Llevaba sin jugar Desde Dolanga 2 Y en Dolanga 2 Había jugado un partido Tampoco había hecho Muchas cosas Pero bueno Rafa sabe jugar En los momentos difíciles Y es muy posible Que le veamos en la final Luego tendría que jugar Un partido de dobles También mañana Sí, sí Yo no lo tengo claro Si gana el partido de individuales A lo mejor le tiene que decir A su amigo Casper Que mejor Lo dejamos para otro día Te pasas por el club Te estás ahí una semanita Y jugamos a lo que quieras No sé Yo creo que es lo que yo haría Pero creo que Rafa también Es capaz de jugar Individuales dobles Está preparando los Juegos Olímpicos Y tiene que llegar En la mejor forma posible Y eso Requiere mucho trabajo Así que Vamos a ver lo que hace Y por lo demás Decir también Que había más españoles hoy En Bastas Ha perdido Carvallés Treser Con otro argentino Tirante Y en Hamburgo Pedro Martínez Le ha ganado A otro argentino También peligroso Muy peligroso Y mañana En semifinales Se va a ver las caras Con Esverev Que esto es salina De otro costal Gracias Tupi Un abrazo fuerte Hasta luego Hola Ricky Buenas noches Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Habéis estado muy bien Los dos Muchísimas gracias Aquí estaremos mañana A por otros 10 segundos Mañana Os esperamos Pues eso Hasta mañana Adiós Para no perderte Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita O la web de la SER